Hola a todos, hoy tenemos una review muy especial para los amantes de las motos Sí, Toto lanza una línea para los motoristas Empezamos Primera Puedes llevar el casco dentro de la mochila Además cuenta con un bolsillo para PC de hasta 14 pulgadas Tiene también bolsillos de acceso rápido para guardar tus documentos, tu móvil, llaves O incluso una botella de agua Y tanto espalda como correas están acolchadas para mayor comodidad Segunda Se ajusta por medio de correas a la cintura y a la pierna Ya sea todo junto o por separado Y permite tener siempre a mano y de forma cómoda los documentos y elementos necesarios Y Tensora Es un organizador que se lleva en la cintura Cuenta con tres bolsillos Un compartimento principal y otros dos laterales Todos ellos con cremallera Esperemos que os haya gustado esta review Abajo en la descripción tenéis todos los links de los productos Y no te pierdas el próximo capítulo Adiós 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 Adiós